Bueno, la verdad que estoy muy contenta de que me hayan elegido y ya tuve que concurrir a una de las fiestas, la fiesta nacional del trigo en la localidad de Leones, provincia de Córdoba y luego voy a ir a la fiesta del sol en la provincia de San Juan junto con la embajadora que va a estar en un stand de turismo. Bueno, contanos un poco cómo es esto de representar una fiesta tan importante a una región tan importante. La verdad que es una tarea muy... que hay que tomarla con mucha responsabilidad también con todas las chicas ya tenemos recorrido 8.000 kilómetros en 10 días lo cual es muy importante. Una de las chicas justamente está en el Calafate representando la fiesta y la virreina fue a las grutas. En lo personal, ¿cómo tomó la familia? ¿Cómo tomaron los amigos? La verdad que todos muy contentos y muy orgullosos. También en la ciudad el intendente me recibió en la municipalidad se me dio un reconocimiento y todo, así que la verdad que es muy contenta. Bueno, viene por delante un año de mucho trabajo. Hemos visto por lo que pasó esta noche acá que la organización le da a la reina, a la virreina, a las responsables, un poco de ser las embajadoras de la fiesta, trabajo y responsabilidad y participación que no son solamente que la reina acompañe sino que la reina, bueno, como hoy que te tocó abrir el evento, presentar. Así que viene un año de mucho trabajo. Sí, un año de mucho trabajo y también en este festival se da la oportunidad que no solamente participe la reina en las actividades, sino que la virreina, mis pena y embajadora también lo hagan por igual.